Ahí está, dispuesto a golpear, Cleber prefiere picar para un Falussi en el área, centro Chutut, Falussi, buena pelota, gol en propia puerta, Trollano. Va a ser un palo muy duro del que veremos si se recupera el Marbella, porque es un error grave, se cruza ahí Trollano, impacta el balón yo creo que con el vientre, y de manera muy ingenua lo acaba metiendo, es de esos goles que hacen daño de verdad, vamos a ver si el Marbella tiene capacidad de reacción, pero la pinta del gol es de los que hacen daño.